Es una verdadera tarea y además titánica el ser padre o madre. Es un reto gigante y quizá la profesión más difícil que pueda existir en el mundo. Lo que importa es que realmente tengas el deseo de ofrecerles lo mejor de ti a tus hijos y hagas todo para lograrlo, porque obviamente no basta con el deseo. Así es, consultar expertos, probar distintas formas, hacer lo que te dicta tu corazón, pero siempre poniendo atención a lo que pasa con tus hijos, sin intentar convencer, sino intentando comprender. Solamente quienes son papá o mamá saben cuánto exige y necesita un hijo. Y para apoyar en este gran aprendizaje de vida, nada mejor que tener a nuestra colaboradora Fabi Huereca y su sección Escuela para Padres. Hola amigos de Tu Día. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos tips para hacer la tarea con nuestros hijos. Nuestros hijos pasan la mitad del día en la escuela. Nosotros como padres debemos de tratar de estar enterados qué es lo que pasa con nuestros hijos mientras ellos están tomando clases. Y un medio muy práctico para lograrlo son las tareas. Si bien es cierto, a veces puede ser un tanto incómodo sentarnos con nuestros hijos a hacer sus tareas por varios factores, como que estoy cansado, no entiendo las instrucciones o simplemente me desespero con mi hijo y termino haciendo la tarea yo. Me permite darles unos tips para hacer más sencillo este momento del día. Lo primero que debemos de hacer es fijar una hora, ya que de esta forma evitaremos que se nos olvide hacer la tarea o bien que nuestro hijo esté haciendo la tarea a las 10 de la noche. Yo les recomiendo a media tarde, una vez que nuestro hijo ya haya comido y ya esté descansado. Otro aspecto muy importante es el lugar. Hay que asignar un lugar en casa exclusivo para hacer las tareas. De preferencia que no sea el comedor o el sillón de la sala, ya que estos espacios ya son destinados para otras actividades. Puede ser una mesita pequeña con una silla en un lugar bien iluminado. Esa es otra recomendación. De preferencia las tareas hay que hacerlas con luz del día. Otro aspecto muy importante es que los hijos tienen que hacer las tareas lejos de distracciones, como la televisión, los celulares, todas las pantallas, el ruido, con la finalidad de que ellos puedan verdaderamente concentrarse y centrar toda su atención en la actividad que están realizando. Y por último, hay que darnos nosotros como papás unos minutos para revisar o ayudar a realizar la tarea con una actitud de mucho respeto y paciencia. Sin ridiculizar a nuestros hijos con comentarios como ¡Ay, cómo eres burro! O ¿por qué no entiendes? Está muy fácil. Por el contrario, aprovechemos este momento para entrar en el mundo de la escuela de nuestros hijos y así estar más enterado de lo que les sucede.